¡Suscríbete! ¡Qué bonito! ¡Qué paz! ¿Y cómo entramos en Antonia, ah? ¡Vengan eso, mi vida! ¡Dónde está lo mismo! ¡Para las colegas del arte musical que estamos bailando esta noche, ah! ¡Eso! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Por favor, aunque viva bien fuerte! ¡Que vea la churranita de Siste! ¡Qué grumita más marano de la noche! ¡Eso! ¡S venir, es ¡Qué guártelo! ¡Oh, tonelo, epa! Aquí se baila como se ve, como se pueda, ¿no entiendes? Ya es el madrugato, ella es sola vez para ti Ya es el madrugato, ella es sola vez para ti Matos en turma del Miami, del corazón Matos en turma del Miami, del corazón ¡Ven a la cierre, guatoliana! ¡Hola, femenina y la gente de Surmin! ¡La gente de Guaycime! ¡Eso!